Historia de un amor Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Por hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Tu arte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra cual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Por hacerme sufrir más En el alma solo tengo soledad En el alma solo tengo soledad En el alma solo tengo soledad Que es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Besos Besos Me что Lo que te dices Ajá Lo que te dices Lo que te dices